Estamos en un nuevo video de organización, se ha quedado aquí en el temor que hoy Nos estamos saliendo de casa Se coja la batería, ah sí, se ha dejado otra batería, pero bueno, me da igual Me da igual la batería, es algo muy importante Y ya está, acabamos de ir despacitando a su mano Y como veis tiene Terapix, está guapísimo Me mata por lo que veo de momento va bien, y se va a preocupar porque tiene una... A ver, las razas que tenía antes se fue y tal, vale No eran válidas Le puse una de esas de los skits de juguetes, le puse 2 O sea, 4 en total Y no estaba muy convencido Por el resultado, vale Entonces ahora vamos a bajarse la curva de ahí abajo, le voy a meter en un charco Para ver cómo va a quedar Bueno, de momento me voy a fijar aquí y me va bien ¡Olé! Acabo de pisar el... El vídeo casi me caigo a lo mismo Ya, esto se va muy rápido ya, loco Yo creo que va bien, ya tenemos ahí ya, vamos a curvar Si claro, encima la otra batería que tengo de reserva, por si acaso, bueno, tampoco va a pasar nada Porque llega sin problemas, o sea, de aquí que son 100 metros, 200 metros en total, sabéis, no Que no va a pasar nada, pero bueno, vamos a meterlo por aquí, que eso está bastante jodido ya Bueno, también que si me voy a comprar uno de escala 1-12 Por 85€, es un booby rock crawler Con máximas de 50 kilómetros por hora Mira, esto es lo que no me gusta nada de los remolques, esta cintijera Y es odioso, o sea, tengo un asco Es que tengo un asco, ya, cuando tenía... Nada más que lo hice, hice con unas ruedas gigantes, o sea, eran igual de grandes, pero era el crawler Que a ver, que es lo normal, vamos, que sean igual de grandes, el crawler Pero no podía, porque hacía muy rápido la tijera Y se me hacía asquerosa, como chido, o sea, me di cuenta de que cuantas ruedas masquilinas sean Y es de modo que más largo Menos probabilidades hay de que esto haga tijera Y veo que sí, que es verdad, porque lo pongo así Ay, perfecto, es que claro, como estoy grabando por un lado Perdonad por la velocidad y que vaya a quites, eh, perdonad Mira aquí, quiero meterlo por ahí No importa, como vemos, de momento entra bien y sale bien, eh Bueno, bueno, lo malo es que, este tipo de crawler, son mi motor, ¿vale? O sea, para que, para que os entereis Tienen, tienen dos motores, y claro, se me van ni variador ni nada Esto ya, el, la batería, vamos, la carga de la batería, ataca directamente a los dos motores Y, también, que anunciar que me, que me compren los neumáticos nuevos, oye Ese sí que está, mira, lo voy a meter, pues, echarlo que me siga bajando Y luego voy a subir, que hagan dos días, porque entre que hacen frío A ver, hace 6 horas, una noche, claramente, a mí me da igual Este hace frío, un día de la hostia, o sea Y a ver, no traje la otra batería, entonces a lo mejor, ahora es para el vídeo, me da el antojo De bajar por ahí, para abajo Es un kilómetro y medio, para arriba de un kilómetro y medio, para abajo O sea, es que normal Mirad, eh Fijaros, aquí voy a sacar más fotos Mirad, chavales Oye, pues, un día de lluvia, yo creo que es mejor que un día de estar seco el terreno Ostias, un poco Casi caigo, chaval Qué pedazo de resbalón Y ahora vamos a dar la vuelta Claramente, o sea Y esto, oye, pues A pesar de ser de haber escartón endulecido con un poco de metal Y va como una madrina, vale Pero que más que nada, viene hoy, aquí, un poquitín Para hacer unas cuantas fotos Ya, hasta remolque flota Hostia, eso sí que es heavy Esto ya Vamos, ¿qué onda, pal? Vale, así sí que me voy a quedar sin batería antes de llegar Porque esta batería es una lipo, pero de 3,7, 500 amperios Y estoy subiendo a todo lo que da el puto remolque, o sea Bueno, a todo lo que da, no A todo lo que da el coche, pero con el remolque, el remolque pese a 350 gramos Y ahora mismo, se acaba de caer Claro, con los baches, esto me lleva un enganche con pasador, no, no Esto lleva Una argolla Mal puesta Porque es... Mal puesta Y quítate de problemas, o sea, claro, con muchos baches Se va abriendo, pero también es verdad que la puse mal ahora mismo Me tiro así rápido Mira Está muy bien el remolque, hay que admitirlo, eh Encima lo hice yo en dos días Ya verdad, tengo que ponerle como una tapa Voy a intentar hacerlo ahora, en cuanto llegue Con la broca del paladro Y con... Una tela o algo, yo qué sé Ya... Encontraré yo algo por ahí Bueno, pues, a ver, de momento va bien porque Ya tengo la casa ahí, como veis Ahora vamos a fijar Desde allí Claro, lo que digo, es una lipo, pero tiene 500 amperios, nada más, eh Voy a recortar un poco, eh, porque se me hace muy largo el vídeo Vale, ahora ya sube... Ella sola, digo yo, ¿no? Ya mira lo que queda, que ahora está subiendo y llegamos a hacerle falsamente Y aquí quiero sacar una foto porque me da ganas de sacarla Y aquí quiero sacar una foto porque me da ganas de sacarla